Buenas tardes tengan todos la segunda sala penal de apelaciones nacional en esta oportunidad conformada por los señores magistrados Medina Salas, Guillén Ledesma y Magallanes Rodríguez quien se dirige a ustedes han convocado para audiencia de apelación en el incidente 84 derivado del expediente 249-2015. La dirección de debates está a cargo del señor juez superior Edgar Medina Salas. Adelante doctor Medina. Muchas gracias señorita presidenta. Buenas tardes con todos los presentes. Veo que al parecer estamos todos los convocados a excepción de la señora Nadine Heredia Alarcón. Doctor Cuba, su patrocinada va a concurrir a esta audiencia. Muy buenas tardes señor magistrado y a todos los presentes. No, me ha comunicado que no se va a conectar y que la represente en esta audiencia. Ok, tratándose de una audiencia de apelación de auto, la asistencia a esta es de carácter voluntario, por tanto con los asistentes declaramos instalada válidamente esta audiencia y en consecuencia si no hay escrito que dar cuenta le pediríamos a nuestro especialista de audiencias que nos dé razón respecto de la resolución recurrida así como los fundamentos del recurso impunatorio interpuesto contra ella. Adelante doctora. Buenas tardes señorita presidenta de la sala, jueza superior y miembro de la sala aparte de procesales. Doy cuenta usted que en materia el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Nadine Heredia Alarcón contra la resolución número 2 de fecha 28 de junio de 2022 expedida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional que resolvió declarar fundado el impedimento de salida del país solicitado por el Ministerio Público contra la antes mencionada por el plazo de 18 meses en la investigación que se le sigue por el delito de laboral activos. Respecto al recurso presentado por la defensa técnica es de señalar como agravión los siguientes que la CUO comete error al considerar que se incrementa el peligro de fuga cuando el proceso penal se encuentra en juicio oral así como también considerar que el viaje de su defendida a Colombia por motivos de salud constituya un peligro de fuga y riesgo para el proceso debido a la incertidumbre de su retorno al Perú. Segundo se incurre cuando se omite en valorar el arraigo familiar que su defendida tiene en el país así también el omitir valorar que la investigada viene cumpliendo las reglas de conducta impuesta en su contra. Y tercero que la CUO no realizó juicio de ponderación entre el derecho a la salud de su pedro asesinada y los fines de proceso. Es cuanto debo dar cuenta señor director del debate. Muchas gracias señorita. Oportunidad ahora para preguntar a la defensa técnica recurrente doctor Cubas si se ratifica en el recurso que tiene interpuesto o tal vez se desiste de él. Adelante doctor. Sí señor magistrado. Nosotros hemos planteado seis agravios para decirlo de forma completa porque se ha leído ahora menos por parte del especialista. Nos vamos a desistir del quinto agravio únicamente y vamos a sustentar los restantes. Nos vamos a mantener entonces en el recurso impugnatorio en relación solamente a cinco agravios. Muy bien. Estando a la ratificación fórmula entonces este tribunal doctor Cubas le va a conferir un promedio de siete minutos. Seremos tolerantes en el tiempo en tanto la información que se ingrese sea de calidad para que usted pueda sustentar las razones por las cuales debemos acceder a su pretensión impugnatoria. Le suplico por favor precisar precisamente valga la redundancia esta pretensión al inicio. Adelante doctor Cubas. Señor magistrado, previamente se nos notificó el día de ayer con una resolución que indicaba que había llegado un documento de la Defensoría del Pueblo y en la resolución se indicó que se iba a dar cuenta el día de hoy del contenido. Entonces no se ha hecho dicha diligencia para poder en todo caso primero llevar a cabo ello y luego proceder a hacer la sustentación. Bien, en todo caso a nuestra especialista de audiencias, ¿qué hay al respecto en relación al documento que está indicando el abogado defensor? Sí, señor director. Estoy verificando que he ingresado el escrito signado con el número 9546-2023 el día 10 de agosto del presente año a las 15.50 horas del oficio número 089-2023 cuyo contenido estoy tratando de abrirlo por favor un ratito es un oficio presentado por la Defensoría del Pueblo sobre el expediente es un contenido de dos hojas, señor director de debate muy bien, ¿podría usted oralizarlo? resumen, ¿oralizarlo? ¿de qué se trata? sí, señala lo siguiente señala, es grato dirigirme dirigido a la Presidenta de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada señala de mi consideración, grato dirigirme a usted para saludarlo acordealmente y a la vez señalarle que hemos recibido el pedido de intervención del letrado Germán Andrés Olivera Torres abogada de la ciudadana Nadine Heredia Alarcó a ver, señorita, para resumir porque como usted nos ha indicado son dos hojas y esto nos va a alargar en concreto la Defensoría lo que nos está solicitando está en el último párrafo, me parece las partes deben tener conocimiento de él nos indica que al amparo del mencionado artículo 26 de la ley 22.520 solicito a usted se sirva a disponer que dentro del plazo máximo de 10 días calendarios se nos informe documentalmente respecto a las medidas adoptadas con relación a nuestra recomendación antes detallada ¿de qué se trata esta recomendación? Recomendar a su colegio ya lo tenga bien evaluar en el presente caso teniendo en cuenta el derecho fundamental a la salud de la procesada Nadine Heredia Alarcón en resumidas cuentas es eso lo que nos está pidiendo informe la Defensoría ¿las partes desean pronunciarse? ¿en este caso Ministerio Público? Buenas tardes, señor director de debate esto a las partes presentes antes de ello debemos de señalar que el Ministerio Público no será corrido traslado del escrito sin embargo conforme usted acaba de señalar señor magistrado podemos decir ¿no? que sería conveniente tener el escrito para señalar que es un pedido de recomendación si fuera un pedido de recomendación por parte de la Defensoría del Pueblo es en mérito o en virtud de un pedido realizado por la defensa ¿no? que en todo caso sería bueno no conveniente tratarse en este estadio por cuanto ya cuando sea cuestionado por parte del abogado defensor al momento de sustentar su recurso apelación me imagino que también señalará el derecho que le asiste a su patrocinada en relación al derecho de la salud ¿no? que se debería tomar como una documental más sin perjuicio de que se corra traslada al Ministerio Público para en todo caso y ya como fuera avanzando la audiencia podemos pronunciarnos con mayor detalle señor magistrado muy bien muchas gracias doctora Garavito de Defensa Técnica doctor Cubas desea emitir pronunciamiento sí efectivamente como señala la Fiscalía como parte de nuestros agravios en el presente recurso de apelación también vamos a hacer alusión al derecho a la salud y a la ponderación ¿no? entonces ahí nos pronunciaremos seguramente muy bien esta dirección de EBA les advierte que el oficio que se nos está dando cuenta nos solicita una información que oportunamente será atendida a la Defensoría del Pueblo a ver nos está levantando la mano el doctor Wilber Quiñones especialista de sala doctor Quiñones sí con su venia señor magistrado señorita presidenta de parte procesales presentes solamente para dar cuenta que el escrito ingresado por la Defensoría del Pueblo ha sido proveído con la resolución con la resolución número 5 de fecha 10 de agosto del 2023 por el cual se ha dispuesto a poner en conocimiento a los sujetos procesales y ha sido notificado el día de ayer 10 de agosto a las 19 horas a la casilla electrónica de los sujetos procesales a la Fiscalía Superior Coordinadora del equipo especial la casilla electrónica 48 82 7 y así como también tiene conocimiento de ello en la la defensa técnica a la casilla 13 84 2 es el que se tiene acreditadas en este cuaderno señor magistrado muchas gracias muy bien como ustedes han escuchado ya se había proveído este documento sin embargo como estaba adelantando esta dirección de debates considera que se agregue este documento a los antecedentes y se dé respuesta a la Defensoría del Pueblo en su oportunidad y obviamente no tiene mayor trascendencia a lo que se va a debatir en esta audiencia salvo las señoritas magistradas tuvieran otra opinión doctora Guillén muchas gracias señor director de debates estoy plenamente de acuerdo con su posición en la medida que la Defensoría del Pueblo tiene esa facultad de poder solicitar informes en ciertos casos en la medida que está arreglada la ley considero que es pertinente emitir el informe cuando sea el momento correcto gracias señor director de debates gracias a usted doctora Guillén señorita presidenta de igual manera doctor Medina comparto su posición simplemente dejar constancia que ciertamente la Defensoría del Pueblo tiene facultades para hacer recomendaciones pero también hay mandato por ley orgánica que nadie puede abocarse a causa pendiente ¿no? dejando claramente dejando establecido esa norma también gracias doctor Medina gracias a usted doctor Mayanes entonces con la precisión que comparto también que que hacía nuestra señorita presidenta este superemos este incidente ahora sí doctor Cubas el tribunal lo escucha tiene siete minutos a partir del momento muchas gracias señores magistrados solamente quería precisar que mi patrocinada no ingresaba a la audiencia por motivos de salud por encontrarse con una migración eso solamente quería mencionar en relación a nuestro pedido hemos hecho una apelación contra la resolución del 28 de junio de 2023 que ha declarado fundado el impedimento de salida por 18 meses el requerimiento fue por 36 meses y la resolución ha concedido 18 meses lo primero que quiero señalar a manera de contexto es que mi patrocinada en este proceso ha tenido tres medidas coercitivas ha tenido comparecencia con restricciones desde el año 2016 cuando se formalizó la investigación ha tenido en paralelo ahí también por cuatro meses impedimento de salida del país esto es en el año 2016 también en el año 2017 ha tenido prisión preventiva nueve meses y hasta este momento tiene la comparecencia con restricciones entonces ahora la fiscalía ha solicitado y se ha cogido por el juez que se dé un impedimento de salida y se ha otorgado 18 meses actualmente el caso de fondo se encuentra en juicio oral ya hay un año y medio de juicio y es en ese momento procesal en el que se ha hecho este pedido el primer agravio que queremos señalar señores magistrados es el siguiente dice el juez de primera instancia que en la medida en que nos encontramos en juicio oral se ha acrecentado el peligro de fuga nosotros estamos en ese sentido en desacuerdo con ese criterio porque incluso tenemos el acuerdo plenario 1-2019 que en su fundamento 45 nos ha señalado que el mero transcurso del tiempo al margen de propiciar la aparición de circunstancias sobrevenidas va disminuyendo el peligro de fuga puesto que si bien es cierto que la gravedad de la pena que amenaza al imputado y el tipo de delito imputado podría constituir en un primer momento razón suficiente para afirmar un peligro efectivo y relevante de fuga también lo es que este argumento se debilita por el propio paso del tiempo y la consiguiente disminución de las consecuencias punitivas que puede sufrir el preso preventivo en el que pasan a ser determinantes circunstancias procesales como el arraigo la vinculación con el exterior el comportamiento procesal ¿no? en ese caso consideramos que lo que ha señalado el magistrado no está incluso arreglado a esta jurisprudencia que dice que con el paso del tiempo más bien va disminuyendo el periodo de fuga y hay que ponerle atención a los arraigos y a los comportamientos procesales ahora nuestro segundo agravio es en relación a que el juez ha dicho que hubo una solicitud de permiso de viaje en este caso en este proceso para que mi patrocinada se vaya a atender médicamente a la clínica delgado en Colombia por tres días ¿no? y lo que dice es que es incierto que va a regresar al país ¿no? entonces acá hay una presunción o hace una especulación o una sospecha dice hay peligro de fuga porque es incierto su retorno ello no está en base a ningún riesgo concreto que haya dicho el magistrado no está en base a algún hecho objetivo está simplemente en base a que estamos en juicio oral como él dice ya se incrementó el riesgo de fuga el peligro de fuga y no dice por qué motivos no estaría retornando al país nosotros consideramos acá que nos está haciendo caso a lo que ya dice la corte suprema en la casación 1145 2018 nacional el que tiene el juicio de peligrosismo que hacerse en función de riesgos concretos al caso específico no criterios abstractos o especulaciones no es un riesgo abstracto de que una persona viaja como se sabe si va a regresar ¿no? tiene que ser el riesgo grave evidente también el recurso de apelación 120 2022 lo hemos señalado en la página 9 de la apelación también se dice que tiene que ser un riesgo concreto de peligro ahora bien señor magistrados en este caso también hemos presentado nosotros anexos en el anexo 2 hemos presentado una noticia de cuando a mi patrocinada estuvo de viaje porque su regla de conducta en este proceso es comunicar ¿no? en el caso de ausentarse de la localidad donde reside estuvo de viaje y el magistrado le dijo que tenía que regresar al país ella regresó al país en el plazo que se le dio cuando el magistrado dictó prisión preventiva en el 2017 ¿no? mi patrocinada se entregó voluntariamente a las autoridades esos son los comportamientos procesales que no se han para nada valorado en este caso ¿no? y que sí termina siendo algo objetivo y del caso específico ¿no? y hemos apuntado a las noticias que son de conocimiento público donde efectivamente mi patrocinada regresó del país de Italia porque estaba trabajando allá para las Naciones Unidas y regresó porque el magistrado de primera instancia dijo retorne usted y retorno ¿no? dos veces donde ya mi patrocinada ha cumplido con los mandatos judiciales nuestro tercer agravio es en relación a que en la audiencia nosotros hemos hablado de los arraigos nosotros hemos mencionado el arraigo familiar que mi patrocinada tiene tiene un menor hijo en edad escolar hemos presentado su partida y nacimiento está ahí en el expediente de su DNI y sencillamente no se ha hecho ningún pronunciamiento sobre este argumento en la resolución que hemos apelado ¿no? o sea no ha habido no se ha tomado en cuenta el argumento de la defensa ni para aceptarlo ni para rechazarlo sencillamente no se valoraba el tema de arraigos y como decimos hace un momento el acuerdo plenario dice que en juicio oral en este punto donde avanza las etapas del proceso cobran vital importancia los arraigos y el comportamiento procesal justamente lo que acabo de mencionar nada de esto ha sido tomado en cuenta básicamente para el magistrado ¿no? haciendo un coronario de los tres agravios hacia el momento si una persona está en juicio oral por un proceso en este caso de una imputación del agua de activos entonces tiene que dictarse el mandato de impedimento de salir del país ¿no? entonces si ese fuese el caso como lo pone el magistrado en la resolución todos los otros coimputados del despediente deberían estar con impedimento de salida porque todos están en el mismo juicio oral y todas las imputaciones son de lavado de activos ¿no? que tiene de ocho años en adelante entonces la pregunta es en el caso concreto de la señora Nadine Heredia ¿cuáles son los argumentos específicos? ¿no? no a cualquier patrocinado de lavado de activos en juicio y es más no solamente en este en cualquier otro proceso de lavado de activos que se llegue a juicio toda persona tendría que tener este riesgo de peligro de fuga de acuerdo a la interpretación que hace el magistrado en ese sentido consideramos que no ha respondido al caso concreto el siguiente agravio es que nosotros en la audiencia hemos señalado que se han cumplido rigurosamente las reglas de conducta todas el control biométrico se ha cumplido con esto de comunicar cuando va a haber un viaje sin embargo y pese a que esto ha sido aceptado por el juez porque acá les comento también ha habido el mismo 28 de junio así como audiencia de impedimentos en el país en este caso hubo otra audiencia que fue más temprano fue una audiencia de oposición al permiso de viaje se pidió un permiso de viaje por temas médicos a Colombia y se hizo una oposición por el ministerio público y hubo una audiencia de ello allí entre los argumentos de la fiscalía estaba el incumplimiento del control biométrico y ahí se resolvió por parte del juez que no había habido ningún incumplimiento del control biométrico y que todas las razas de conducta estaban ok sin embargo para este tema del impedimento sería el país se ha hecho se ha guardado completo silencio sobre el cumplimiento de las razas de conducta y eso es importante porque lo que se tiene que ver es el comportamiento procesal y si estaba cumpliendo entonces en base a qué se dice ahora que hay un pendiente ¿no? Doctor Cubas han transcurrido ocho minutos conferimos un minuto más por favor para que concluya le pido dos minutos para hablar del último agravio que me falta ¿sí? señor magistrado el último agravio es el tema de la ponderación en este caso el juez no ha hecho una ponderación entre tomar la decisión de dar impedimento para asegurar los fines del proceso que es que ya esté presente en el proceso con el derecho a la salud ¿no? porque ha habido ese día dos debates y el debate central estaba en el tema del permiso para poder atenderse médicamente en el extranjero en ese tema no ha hecho mayor mención respecto a la ponderación que tiene que haber sobre no solamente la ponderación entre los fines del proceso y la libertad ambulatoria ¿no? que es lo normal sino en este caso además del derecho a la salud como bien lo ha señalado también la Defensoría del Pueblo en esa carta no ha hecho en la resolución el test de la proporcionalidad en sentido estricto de la idoneidad de la necesidad simplemente he dicho es necesario que esté presente para los fines del proceso pero no ha hecho ese test ni ha valorado el tema de salud en este caso para culminar señores magistrados tienen que saber que ha habido este otro incidente donde el juez no ha aceptado que haya un viaje y nosotros eso lo hemos apelado y también va a subir a esta sala yo les quiero pedir que para el momento en que tomen una decisión del debate del día de hoy que es el impedimento podamos esperar a que también haya el debate del otro porque tienen vinculación ambos temas de debate y puedan tomar ustedes una decisión en base a haber escuchado los dos debates ya ahora y para culminar ahora sí con esto la regla de conducta en este proceso para mi patrocinada es no ausentarse del lugar donde reside sin comunicar al juez pese a que esto es lo que se hizo el juez ha pretendido que se haga una autorización para el viaje y en ese sentido se ha extralimitado en lo que es claramente la regla de conducta y esto de acá en la resolución 3 que hemos adjuntado como anexo 3 la sala de apelaciones ya le ha señalado a este magistrado que tiene que ser literal con la regla de conducta es comunicación no autorización y en base a eso es que se ha negado el viaje a la señora Nadine por temas médicos y el magistrado dice de que no está debidamente justificado el tema de la necesidad médica del viaje nosotros estamos en desacuerdo con ello se va a debatir ampliamente en el otro incidente que ya va a llegar a su sala y van a ver que está totalmente justificado tan justificado estaba que otro juez que también otro juez al que sí se le tiene que pedir autorización en otro proceso que tiene la señora Nadine concedió el permiso de viaje por la justificación con la pretensión concreta diciendo que se revoque y que se declare infundado el pedido de impedimento de salir al país señor magistrado muy bien muchas gracias son 13 minutos el tiempo que ha usado la defensa para sustentar sus recursos por el mismo lapso el ministerio público tiene el uso de la palabra si va a contradecir adelante doctora Garavito muy amable señor magistrado en relación a la audiencia de apelación de autos que nos convoca la presente el impedimento de salida del país el impedimento de salida del país regulado en el código procesal penal nosotros sabemos y los señores magistrados en demasía por qué pedimos un impedimento de salida del país nosotros a diferencia de la defensa solicitamos que confirme la resolución judicial venida en grado en todos sus extremos que declaró en su oportunidad fundada nuestro pedido de impedimento de salida en relación a la investigada la señora Nadine Heredia y por qué señores magistrados en base a la autonomía y la labor que tiene el ministerio público al ser el persecutor del delito nosotros consideramos conveniente solicitar un impedimento de salida del país contra una acusada en una investigación como es este caso el expediente dos cuarenta y nueve dos mil quince denominado el partido nacionalista peruano por el delito de lavado de atos simultáneamente para contextualizar los ejes señores magistrados la acusada Nadine Heredia tiene otro proceso penal como de su conocimiento el caso denominado gaseoducto sur peruano en ese caso del caso gaseoducto sur peruano la señora Nadine Heredia tiene medidas de comparecencia con restricciones con la con la restricción de solicitar permisos cada vez que sea ausente o que quiera salir de la localidad y en este caso como regla de comparecencia con restricciones tenía que comunicar si es que salía o no salía del país concretamente y correcta y contrariamente a todo lo alegado por la defensa resumimos nosotros que en la etapa de juicio oral en la que nos encontramos en esta carpeta fiscal porque nos encontramos en etapa de juicio oral exactamente en examen de peritos lo que señala el ministerio público al momento que solicitó solicitamos el impedimento de salida y nuestra pretensión fue acogida por el juez de primera instancia fue que el peligro de fuga el riesgo de fuga se ha incrementado en el juicio oral ¿por qué señores magistrados? porque es muy diferente cuando el ministerio público cuando formaliza investigación preparatoria solicitó una medida como solicitó en su oportunidad contra la señora Nadine que fue la comparecencia la prisión el impedimento de salida porque el grado que nosotros teníamos era el grado de sospecha 5 a excepción claro está cuando solicitamos la prisión preventiva que teníamos grado de sospecha fuerte ese estadio señores magistrados ya concluyó ya no estamos en investigación preparatoria ya pasamos inclusive en la etapa intermedia estamos en la etapa central del proceso que es el juicio oral en donde ya la sospecha no es simple ni reveladora y es reveladora y grave y fuerte contra la acusada Nadine Heredia es por eso que el señor fiscal provincial a cargo del presidente del juicio oral solicitó la medida de impedimento de salida del país bajo tres elementos de convicción esenciales señores magistrados primero a criterio del ministerio público y que ha sido acogido también por esta fiscalía superior es que se ha incrementado del riesgo de fuga el peligro de fuga de la señora Nadine ¿por qué? porque la señora Nadine simultáneamente en el caso del gaseoducto sur peruano pide permiso de salida y no comunicó al ministerio público cuando comunica al ministerio público en el momento que se evalúa este pedido de impedimento de salida en la primera instancia que es la audiencia de este caso la señora Nadine Heredia lo que señala lo que señala a través de su defensa es que tiene un permiso de salir o tiene una cita médica por tres días al país de Colombia incluso presenta a la clínica delgado a una de la ciudad de Medellín pero el juez al momento de emitir la resolución judicial que consideramos acorde a derecho señala y establece de que esa resolución judicial que le otorga el permiso de viaje a la señora que la solicitud de los tres días a Colombia no ha sido sustentado con un documento fehaciente que acredite qué clase de examen médico va a realizarse y por qué la necesidad la urgencia y sobre todo la necesidad de ir a otro país como Colombia y no realizárselo por ejemplo el examen aquí en el Perú eso a criterio del ministerio público y fue acogido por el juez es un elemento de convicción suficientemente poderoso para nosotros para decir que tenemos impedimento de esa vida a diferencia de lo que señala la defensa de que eso no incrementa el peligro procesal en relación a la señora Nadine Irene el señor magistrado se caracteriza del primer juzgado de investigación preparatoria en señalar en sus resoluciones judiciales los puntos controvertidos la parte que señala en esta carta de la defensa y segundo la parte que reputa que es el ministerio público en relación a lo que señala la defensa técnica ya en su recurso de apelación y que hemos escuchado la realización hace breves instantes es que considera que el acuerdo plenario uno del dos mil diecinueve al momento que señala que con el transcurso del tiempo este peligro de fuga va a decair en relación a ello señores magistrados nosotros tenemos que señalar que el acuerdo plenario uno del dos mil diecinueve habla de la presión preventiva y que señala textualmente o la fiscalía superior lo entiende así tienes usted señores magistrados con mejor derecho podrán corregirnos si es que estamos equivocados es que el tiempo que transcurre y que disminuye o aprecienta el peligro de fuga en cada caso es cuando la investigación de la sospecha inicial o suficiente o reveladora que tengamos en ese momento va decayendo entonces el transcurso del tiempo debilita ese peligro procesal en este caso no señores magistrados no lo ha debilitado lo ha acrecentado porque es un pedido del ministerio público y que ha sido ocurrido por el juez estamos en juicio ya la sospecha es diferente conforme la sentencia plenaria 1 del año 2017 en lo que nos habla de los niveles de sospecha para dictar una prisión preventiva el ministerio público considera que el hecho de solicitar en otro proceso en otra investigación permiso para salir y no presentarla documentales de qué clase de examen médico para realizar la señora y por qué la necesidad de ir precisamente a otro país a realizárselo es suficientemente un elemento para el ministerio público para el juzgado de incrementar de incrementar este peligro de fuga porque existen criterios objetivos de que la señora puede que se vaya y que no regrese ese es el criterio que ha sido planteado por el ministerio público y acogido por el juez de primera instancia en las casaciones que también ha señalado la defensa en el mismo sentido el riesgo el grave y el riesgo concreto claro que disminuye y acrecienta en relación a la investigación o a la formalización en que nos encontramos vuelvo a repetir señores magistrados como de conocimiento en esta carpeta estamos en juicio oral estamos en juicio oral el nivel de sospecha ha incrementado ha incrementado y esa es una medida que nosotros hemos postulado una medida la más la menos restrictiva que es el impedimento de salida del país el ministerio público propone o propuso en primera instancia el plazo de 36 meses pero el juzgado determinó 18 meses nosotros señores magistrados no apelamos no apelamos esa disposición nosotros conformamos los 18 meses porque consideramos que es tiempo suficiente ya que estamos ya en estadio de peritos para que termine y posteriormente somos criterio del ministerio público de que podremos obtener en este caso específico contra la señora Nadine Heredia una condena en relación a la acusación que está solicitando que es la pena de 26 años de pena privativa de la libertad finalmente señores magistrados el magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria también ha cumplido con señalar claramente el principio de proporcionalidad en sus tres principios o en sus tres bases que es el principio de idoneidad necesidad y proporcionalidad en sentido estricto en el cual ha ponderado que los fines del proceso y en la etapa en la que nos encontramos de juicio oral se ha incrementado el riesgo de que la señora de la que señora Nadine Heredia pueda huir o fugar del proceso o no someterse a la justicia y no ha ponderado el derecho de salud porque el derecho de salud de la señora evidentemente está en buen estado de salud y eso es un ni siquiera señalado o al menos en la carpeta que se ha corrido traslado a la fiscalía superior no se ha señalado qué tipo de enfermedad o qué tipo de examen médico y tampoco lo hemos escuchado en esta intervención del señor abogado qué tipo de examen médico la señora Nadine Heredia requiere necesariamente realizarse en esa química en esa ciudad y en ese país por todas esas consideraciones consideramos la resolución judicial emitida arreglada conforme a derecho ha sido interpretada correctamente por el juez por el juzgador asimismo también señalar finalmente me estaba olvidando señores magistrados de lo que señaló el señor abogado en relación a la audiencia de autorización de viaje en el otro proceso del gasoducto surperuano en el que el ministerio público al momento de solicitar el impedimento de salida del país en esta instancia presentamos también un informe de la doctora Mori Gómez en la cual nos informa que solicitaron un permiso de vía es por eso que el ministerio público en este caso en específico prende las alertas y se da cuenta de que puede haber un riego un riego un peligro de fuga eminente por el cual solicita el plazo de 36 meses por el cual nosotros nos quedamos conforme con el plazo de 18 meses por todas estas consideraciones señores magistrados solicitamos que se confirme la resolución judicial número 2 de fecha 28 de junio del año 2023 que en su oportunidad declaró fundada nuestro pedido de 18 meses de impedimento de salida contra la acusada Nadine Heredia Larcón gracias señor muchas gracias doctora Garavito a ver un poco centrando por favor el debate aboquémonos a lo que es materia de este recurso ¿verdad? el impedimento de salida del país como una medida asegurativa la autorización de viaje que entiendo se está tramitando ante otro despacho o en otro proceso como lo ha indicado la defensa técnica tal vez suba a esta sala y ahí se debatirá eso ¿no? entonces centrando este debate en lo que es el impedimento de salida del país doctor Cuba si desea hacer réplica por tres minutos por favor le pido sujetarse a este tiempo bien señor magistrado efectivamente estamos de acuerdo en lo último que acaba de decir acá hay otro incidente donde se ha debatido el tema médico eso se va a debatir cuando suba la audiencia cuando se programe la audiencia ante su sala para poder debatir ello y hablaremos de los informes médicos de la junta médica de la clínica delgado hablaremos de la carta del INEM todo lo que dicen de que este procedimiento no se hace en el Perú ya lo vamos a ver ¿no? eso lo vamos a ver en otra diligencia lo importante acá es que igual el juez en esta resolución del impedimento señala que esa solicitud no estuvo justificada y eso lo toma como un elemento también para tomar en cuenta el impedimento entonces es importante que ustedes para poder saber ello sepamos qué es lo que pasó en el debate de primera instancia de ese incidente del viaje ¿no? ese incidente del viaje que era solamente una comunicación y que el juez lo convirtió en una autorización y eso ya lo veremos en la otra audiencia pero por lo pronto acá nuestra posición es que sí está justificado ese permiso y esa comunicación está totalmente justificada tan es así que el juez de gasoducto sí lo dio por favor a lo que es materia de este recurso señor magistrado creo que didácticamente hubiese sido mejor que ese programa primero en otra diligencia ¿no? le consulté al asistente porque no había sido así pero ya lo mencionamos así doctor por favor hago que sea lo que le estamos pidiendo sí 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 el impedimento de salida que le han interpuesto que le han dictado a su patrocinada y que usted no está conforme ¿desea hacer réplica? sí doctor sí 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 ya después doctor definitivamente no se ha hecho el test de ponderación con respecto al tema del derecho a la salud en este caso no se ha mencionado el subprincipio de necesidad de idoneidad y de proporción de sentido estricto ¿no? lo que dice la fiscalía no es correcto la resolución ha sido dictada de manera oral nosotros nos hemos tomado el tiempo de transcribirla y en ninguna parte se ha hecho la evaluación del test ¿no? y eso de la proporcionalidad es importante para cualquier medida coercitiva en este caso hay que ver los requisitos del artículo 295 los presupuestos del impedimento pero además hay que ver la parte general que habla sobre la proporcionalidad de la medida en ese sentido en este caso la proporcionalidad de la medida no se ha cumplido no se ha analizado completamente y respecto también a lo que ha sido la fiscalía que no se comunicó a la fiscalía en el anexo 1 de nuestro escrito está la comunicación que se hizo a la fiscalía de que se estaba pidiendo la salida del viaje por lo demás señor magistrados consideramos que en este caso las reglas de conducta que se tienen por la comparecencia han cumplido su cometido y eso es algo que no ha analizado el juez ha cumplido su cometido porque hasta este punto se han cumplido con las reglas se ha cumplido con la biométrico ¿no? y se está haciendo una solitud de viaje porque eso es parte de los argumentos de este caso del impedimento una por tres días que ninguna chocaba con el juicio y que además se pueden dar unas medidas de control respecto a que la persona que va a atenderse en el extranjero pueda en ese momento hacer una videollamada al poder judicial pueda hacer un reporte al retorno es decir hay varias maneras en las que se puede sujetar y hacer que la persona que se va a atender específicamente para el retorno ¿no? para lo cual se presentó la cita se presentó el pasaje la estadía con lo cual consideramos de que en este caso no es proporcional el impedimento de salida mi patrocinasta que asiste a todas las audiencias de juicio oral ¿no? y eso no nos puede dejar mentir la fiscalía ¿no? y por eso es que incluso el día de hoy no he ingresado a esta audiencia por temas de salud ¿no? lamentablemente los temas de salud se van a ver ya en otra audiencia y solamente les repito y les pido señor magistrado que antes de decidir este incidente podamos tener seguramente próximamente el otro debate y seguramente que en el plazo de ley vamos a poder tener los dos debates reiterativo por favor ya se le ve ok por tres minutos también el ministerio público si va a ser dúplica adelante doctora la garabito si señor magistrado concretamente en relación a los elementos de convicción que el ministerio público presentó para la solicitud de impedimento de salida no solamente estaba el informe de la doctora Gómez de la doctora Gómez en relación al otro proceso también estaba la autorización que es el permiso que solicitó para retirarse al país de Colombia sino también el hecho de que habría en relación ya en esta medida de comparecencia con restricciones que tenía la señora Nadine Heredia y que una de las imposiciones era que fijara su firma en el biométrico habían fechas en las cuales ella no había firmado el control biométrico en el segundo punto señor magistrado en relación al principio de proporcionalidad en el tres punto tres como tercer punto controvertido de la resolución judicial en materia de cuestionamiento el juez dice que se va a evaluar acerca de la proporcionalidad de la medida se evaluó la proporcionalidad de la medida a criterio del juzgador porque señor magistrado que mayor prueba es que el ministerio público solicitó treinta y seis y el juzgador considera en su criterio y nosotros lo respetamos que era dieciocho meses y por eso es que el ministerio público no ha apelado en ese extremo que mayor prueba tenemos de que si ha realizado un juicio de ponderación de proporcionalidad a criterio del juzgador porque nuestro pedido inicial fue de treinta y seis meses en segundo punto señor magistrado y concretamente antes que se me vaya la idea quería solamente cumplir con señalar que este proceso en el cual estamos en el proceso de judicial el grado de sospecha es fuerte como ya lo hemos señalado y este es el elemento principal que ha sido materia de pronunciamiento por parte del juzgador para dictar la medida de comparecencia porque es la única medida que el impedimento de salida para que poder asegurar que la señora no se fugue y no resida a otro país fuera del país por todas esas consideraciones el ministerio público esta fiscalía superior se ratifica que en la solicitud de confirmación la resolución judicial venida en grado gracias muchas gracias doctora gravidal ingresaremos a partir de este momento a ronda de preguntas precisiones que les pedirán los miembros del tribunal a ver por mi parte doctor cubas un tanto para tener claro el tema de su pretensión y su la congruencia entre su pretensión y sus agravios técnica recursiva en sus agravios aunque no no lo ha mencionado usted en esta audiencia pero si está plasmado en su recurso impugnatorio usted alega vulneración de principio de motivación de las resoluciones judiciales y esto constituiría un vicio procesal que susceptible de anular la la resolución apelada más que revocarla soy consciente también que algunos de los agravios que usted ha planteado aquí se condicen más con un error de hecho que con un vicio procesal entonces para tener claro el tema de la técnica recursiva ¿cómo nos puede usted explicar su pretensión revocatoria y sin embargo se alude a la vulneración a la motivación de las resoluciones judiciales? Quisiera escucharlo doctor Cúbos Sí, señor magistrado son errores son errores y lo que debe lo que en este caso debe de darse es una revocatoria ¿no? son errores el no considerar nuestras pruebas consideramos que el magistrado ha sido sesgado al momento de resolver ¿no? y de esa manera igual siempre hay una parte que se pone al inicio de la motivación pero en realidad nosotros hemos puesto claramente que son errores en la parte de los agravios no hemos puesto vicios ¿no? son errores y por eso nuestra pretensión es revocatoria claro claro entonces debemos entender que también su recurso incurriría de alguna manera en errores al invocar vulneración a la motivación de las resoluciones judiciales ¿no? bien ministerio público ¿sobre esto desea intervenir? muy amable señor magistrado claro correcto como usted mismo señala señor director de debates ¿no? vemos que los mismos fundamentos por los cuales la defensa señala que es petido de error a nivel de su recurso escrito señala también que son causales de nulidad y ha sido corregido por la defensa en el sentido de que está solicitando la revocatoria lo que el ministerio público quiere dejar constancia es que los mismos argumentos para la defensa de revocatoria para los mismos argumentos es una solicitud de nulidad en cuanto al recurso de apelación escrita eso se advertiría bien muchas gracias nos ha indicado la defensa doctor cubas que su patrocinada está sujeta a comparecencia con restricciones previo a este a esta otra medida del impedimento de desabilidad del país la comparecencia con restricciones y nos ha afirmado usted nos ha afirmado usted que estaría cumpliendo escrupulosamente las reglas de conducta que le habían fijado sin embargo ministerio público nos ha indicado que su patrocinada no estaría firmando el registro biométrico que hay al respecto quisiera que eso quede claro para el tribunal doctor cubas si ha habido ha habido un incidente el 28 de junio donde también la fiscalía pidió un apercibimiento para cumplimiento de reglas de conducta lo pidió para la señora Nadine Heredia y lo pidió para otro otro acusado y en el después del debate en la resolución quedó claro que no había habido ningún incumplimiento del biométrico eso tampoco eso si bien el magistrado lo ha resuelto así en ese incidente al momento de evaluar el impedimento de salida ya no se trasladó lo que ya había apreciado de que ese registro que mandó el control biométrico tiene errores está incompleto etcétera pero eso ya quedó zanjado y se resolvió denegar el apercibimiento a cumplir reglas de conducta y se dijo que no había habido ningún incumplimiento bien Ministerio Público va a saber Garavito al respecto si señor magistrado esta fiscalía superior al momento de que toma conocimiento de esta carpeta de este incidente de autos no solamente elevan los actuados sino también se eleva la audiencia grabada y en la audiencia se ha podido determinar que los elementos de convicción que el señor fiscal presenta para la solicitud de su impedimento de salida está el registro biométrico en el cual la señora Nadine Heredia no cumplió con señalar fechas ahorita no tengo exactamente las fechas pero si se debatió en primera instancia en el cual también participó el doctor Cubas en la cual si mal no recuerdo la defensa la defensa o la señora Nadine señaló que fue por motivos técnicos del poder judicial pero de que existe un no firma de su control biométrico existe porque el ministerio público lo presentó como un elemento de convicción el acto de enjuiciamiento que acredita que estamos en juicio oral y la solicitud de viaje en el otro proceso del gasoducto sur a través del informe de la doctora Mori Gómez fiscal a cargo del último caso esos fueron los tres elementos señor magistrado que presentamos en primera instancia quiero precisión sobre lo preguntado ¿está cumpliendo o no está cumpliendo las reglas de conducta? ahora usted dice que sí usted ha indicado que aparecerían algunos registros que no se ha firmado que faltaría la firma de la señora Nadine también está usted argumentando que eso se habría debido a situaciones de orden técnico eso fue lo que señaló la defensa señor magistrado eso fue lo que señaló habría dado por zanjado que sí estaría cumpliendo las reglas de conducta eso es lo que quiero que nos quede claro así es señor magistrado correcto es como usted lo señala si el juez que se supone es el que controla dice si está cumpliendo las reglas de conducta qué objeto tiene que traer eso a debate ¿no? bien otra otra duda que tengo y es a propósito del propio requerimiento fiscal donde doctora Garavito citando precisamente el oficio me parece de la fiscal Mori Gómez se plasma allí en el reglamento que la acusada dice no informó previamente de su ausencia del país a su judicatura quiere decir entonces que la señora Heredia Alarcón habría salido del país sin la autorización respectiva eso es así doctor Cubas señor magistrado gracias por la pregunta para nada justamente nunca salió del país ¿no? porque a un juez le tiene que pedir autorización y a otro juez le tiene que comunicar como no se dio la autorización la primera vez no había que comunicar nada por eso la regla de conducta no se incumplió y en la segunda oportunidad cuando sí se le dio la autorización se comunicó y por eso hubo una audiencia para que el juez Carguancho diga que ante él también se tenía que pedir autorización ¿no? y ese es un tema que se va a debatir en otro incidente pero no se ha incumplido nunca no ha salido del país pero sí de lo que le estoy escuchando doctor Cubas si se le habría autorizado judicialmente la salida del país sin embargo no ejercitó ese derecho lo estoy entendiendo mal sí en el caso de gasoductos se le dio la autorización de viaje en la segunda oportunidad ¿no? porque la primera oportunidad no se le dio luego de un mes recabamos mayor documentación médica y presentamos el pedido se dio la autorización y al día siguiente ante un requerimiento del doctor Juárez en este caso se opuso a que nosotros comunicamos que íbamos a viajar se opuso a la comunicación se hizo una audiencia donde el juez dijo que tenía que hacer un control judicial de la comunicación y lo convirtió en los hechos en una autorización y no dio autorización teniendo su no autorización por más que teníamos la autorización del caso de gasoducto mi patrocinada ya no podía viajar porque ella cumple las resoluciones judiciales quedó entonces en letra muerta esta autorización debido a la intervención del juez de este caso así es me queda claro entonces salvo el ministerio público desea aportar algo al respecto no señor magistrado porque nosotros solicitamos la medida de impedimento de salida del país se debatirá en la audiencia que corresponde gracias doctora Garavito finalmente doctora Garavito si la procesada está sujeta a reglas de conducta dentro de ellas la autoriza la obligación de no ausentarse del lugar de su domicilio me parece en uno sin previa autorización judicial y otra comunicándolo ¿por qué no sería entiendo usted nos ha dicho que estamos en juicio oral pero me parece que esa es una precisión un poco que afecta la presunción de inocencia porque si bien está en juicio no necesariamente la sentencia tendría que ser condenatoria también podría absolvérsele entonces estamos cincuenta cincuenta diríamos ¿no? entonces ¿por qué si hay reglas de conducta que la señora Heredia Larcón estaría cumpliendo estrupulosamente al parecer ¿por qué tendría que ser necesaria otra medida como la del impedimento de salida del país cuando precisamente si ella se va que quisiera ausentarse del país y principalmente en el otro proceso tendría que tener una autorización previa entonces no 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 entiendo muy bien por qué tendría cuál es la necesidad de imponerle otra medida adicional que tendría lo mismo doctora Garavito le escucho si señor magistrado nosotros somos de la opinión que al momento que la señora Nadine Heredia solicita el permiso de salida en la otra carpeta en el caso de Goseduto Sur simultáneamente debió comunicar a este ministerio público en este caso partido nacionalista que iba a pedir una solicitud de autorización de viaje hecho que no hizo es por eso que a raíz del informe que evacúa la fiscal a cargo del caso Goseduto se elevó el ministerio público determinó a través de su estrategia fiscal solicitar la medida de impedimento de salida del país y en esa instancia se evaluaron los elementos de comunicación ya señalados y para no ser repetitiva no quiero repetir señor magistrado esa es la posición del ministerio público muy bien el proceso es sinónimo de contradicción no se preocupe doctor Cuba nos está levantando la mano obviamente le vamos a tener que darlo por allá para también usted se pueda expresar al respecto doctor Cuba lo escuchamos si cuando se hizo la solicitud de viaje en el caso de gasoducto no al sexto juzgado y no se dio el permiso no 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 se comunicó nada porque no había ningún permiso para poder ausentarse del país no entonces no se ha incumplido ninguna regla lamentablemente la fiscalía ha tomado eso como una mala conducta procesal pero es un error de ello de interpretación de la regla de conducta por eso usted le preguntó hace un momento ¿acaso se fue del país? no porque no le dieron el permiso no teníamos que comunicar nada sin embargo en la segunda oportunidad cuando se volvió a pedir el permiso nosotros para hacer un permiso más robustecido con más documentos médicos presentamos un escrito a la fiscalía de este caso diciendo que lo estábamos solicitando pero eso no crea el derecho o la regla de que en la anterior oportunidad se ha debido de hacer así ¿no? lo hemos hecho y el juez ha visto que todo estaba ok y por eso dio el permiso ¿no? entonces ha habido todo esto ha nacido de una interpretación equivocada de la fiscalía muy bien por mi parte estas son todas las aclaraciones que quería pedirles si los las señoritas miembros del tribunal desean formular preguntas doctora Guillén ¿no? muchas gracias señor director de debates una pregunta muy simple para el ministerio público ¿no? ¿en qué medida usted ve o el ministerio público ve incrementado el peligro motivo por el cual están insistiendo en este impedimento de salida ¿no? ¿cuáles serían las causas concretas que usted por las cuales usted considera dicen incrementados el riesgo o sea algo concreto ¿no? concretamente señora magistrada como ya lo dijimos ¿no? en la autorización de viaje que solicitó la señora porque es poco probable que regrese ese es el peligro que presenta para el ministerio público el peligro de fuga se acrecienta con el transcurso del tiempo que en la etapa que nos encontramos de juicio oral que estamos en grado de sospecha fuerte grave justamente como usted señala es poco probable que regrese si me podría resumir quizás las razones que la que la llevan a pensar esto ¿no? que es poco probable lo que pasa señora magistrada es que con nosotros como ministerio público como titular de la acción penal tenemos que plantearnos todas las las posibilidades ¿no? y en lo que nosotros queremos asegurar es hay que culminar con el proceso penal la señora tiene dos investigaciones una en juicio oral y otra investigación formalizada y tiene que comunicar al ministerio público las acciones que va a realizar simultáneamente porque si no hubiera habido si nosotros no hubiéramos evaluado un informe de la doctora Mori Gómez en relación al caso de gasoducto no nos enterábamos que la señora solicitaba autorización de viajes y ahí hubiera salido del país y ahí si hubiera habido por el ministerio público algún tipo de desfase ¿no? por eso consideramos que debió de comunicar por eso consideramos que se ha incrementado el peligro procesal por eso consideramos que se ha debidamente ponderado ha realizado un principio de proporcionalidad y por eso también no apelamos en el sentido de que nuestra solicitud primigenia fue de 36 y nos concedieron 18 gracias doctora la defensa de la señora sobre este punto gracias doctora Guillén consideramos que la fiscalía no está dando ninguna situación concreta así como en la resolución del juez tampoco y insiste en el tema de la comunicación pero ¿qué comunicación iba a haber nuevamente si no se dio permiso? ¿no? dice hace un momento acaba de decir si hubiese ido de viaje no nos hubiéramos enterado pero si no se dio el permiso sin el permiso no hubiera podido viajar y cuando se le daba el permiso se comunicaba a las a la a este proceso al juez y a la fiscalía y eso fue lo que se hizo y lo que pasó es que se convocó a esta audiencia de comunicación de viaje y el magistrado de primera instancia lo convirtió en una audiencia de autorización y él ha discrepado del juez de gasoducto y analizando lo médico consideró que estaba justificado y el doctor Garguancho considera que no entonces no hay ningún nuevo elemento que nos diga la doctora Garavito que ha habido en este caso para ese riesgo ella ha cumplido sus reglas de conducta y no ha incumplido ninguna comunicación de viaje entonces cualquier persona en juicio oral por lavado de activos debería tener impedimento de salir al país esa es la conclusión a la que llega la fiscalía entonces no estamos de acuerdo y solicitamos con mejor criterio que ustedes puedan ver ello gracias señor abogado serían todas mis preguntas señor director de debates muchas gracias doctora Guillén señorita presidenta si tuviera preguntas por favor sí doctor Medina gracias también a la doctora doctora el sí cuál es la finalidad de pedir un impedimento de salida en etapa de juzgamiento le pregunto esto porque generalmente si uno da una lectura literal a la norma regulatoria del impedimento de salida es con fines de averiguación de la verdad y durante la etapa de investigación si uno si nos remitimos al acuerdo plenario 3 2019 también podríamos entender eso no entonces cuál es la finalidad de que en etapa de juzgamiento la fiscalía pretenda un impedimento de salida porque en relación señora magistrada a que fue en la formalización que pasamos a la etapa intermedia y ahora el juicio oral y en relación a todas las medidas que la señora Nadine Heredia ha tenido el ministerio público y ha sido acogido por el magistrado considera que la medida que puede restringirle su libertad a salir es el impedimento de salir al país porque la defensa nos ha dicho de que el ministerio público no ha dicho nada objetivo en relación a la comunicación doctora le voy a pedir que es bastante concreta sí a eso la respuesta es de lo que le entiendo es medida no de averiguación de la verdad sino medida de aseguramiento ustedes quieren el impedimento de salida como medida de aseguramiento y por haberse incrementado el peligro procesal ya por haberse incrementado el peligro procesal cuál es el respaldo normativo o jurisprudencial que tiene la fiscalía respecto de ese tipo de de medida del impedimento de salida como medida de aseguramiento consideramos que es la medida que es la medida idónea o jurisprudencial sí la medida es que es la medida idónea para restringir la libertad y porque la señora Nadine no pueda salir del doctor solicitando la comunicación es una le he preguntado qué norma por eso le he preguntado cuál es el respaldo el fundamento de derecho fundamento legal o jurisprudencial donde ustedes consideran que el impedimento de salida opera como medida de aseguramiento le pregunto esto porque sería interesante saberlo para poder decidir el caso el artículo 295 del código provisional penal señora presidenta señorita presidenta lo que pasa es investigación qué tipo de interpretación le está dando el ministerio público lo que pasa es que para nosotros si consideramos esa es la posición del ministerio público que es la medida que es menos gravosa y la que nos asegura la permanencia de la señora y que no vaya a salir del país y que vaya a regresar porque nosotros consideramos que al no comunicarnos este hecho si ha incrementado el peligro procesal y si es un dato objetivo de que no va a regresar si es que sale a otro país ya pues pero las medidas de cohesión obedecen al principio de legalidad no a la voluntad de las partes claro permítame terminar por favor este uso de la palabra doctor por eso le preguntaba que usted tenía un respaldo normativo o sea si no lo tiene nos los indica también para pasar a la siguiente pregunta por favor y después de todas las preguntas le conferiré traslado al doctor Cuba si es que tiene algo que señalar correcto señora magistrada nosotros consideramos que es el 295 bien ahora otra pregunta ya los señores magistrados también le han preguntado el tema relacionado al peligro de fuga correcto esto ya es un tema zanjado la corte suprema lo ha interpretado como debe analizarse el peligro de fuga pero la respuesta que usted le dio a la doctora Guillén usted le dijo que ustedes creen o sea lo que yo he entendido de que ustedes piensan que la señora va a fugar pero esa incidencia tiene que estar basada sobre un dato objetivo y derivado de la conducta del investigado eso es lo que señala la corte suprema con toda corrección correcto el dato objetivo derivado de la propia conducta de la investigada hace suponer que el riesgo de fuga se ha incrementado en tal medida que es necesario que se imponga el impedimento de salida el no comunicar el no cumplir con la regla de comunicar cuando está solicitando un permiso de salir el hecho de que no haya viajado que se le haya negado en primera instancia es también motivo para el ministerio público que debió comunicar la señora Nadine Heredia a este despacho en esta carpeta específicamente que es su voluntad o su idea ¿no? de su posición de viajar al extranjero su postura no la comunicó ya entonces o sea para ustedes el incumplimiento de la regla de conducta es no comunicar que pedía autorización de viaje en el otro expediente sí señora magistrada porque ahí entonces estaba la discrepancia con la defensa ¿no? porque la defensa señala de que no comunicó nada porque no le dieron autorización de viaje pero para ustedes dice que ustedes han interpretado la regla de conducta de ese modo la regla de conducta específicamente dice porque ahí han pedido ellos una autorización de viaje les han dado y ahí recién han comunicado es lo que he entendido si no me corrige usted lo he entendido de que una autorización de viaje les conceden comunican en esta investigación en este proceso y se convoca a una audiencia y aquí el juez interpreta y les deniega la autorización de viaje por tanto ya no viaja entonces a ver aclarar esa situación porque ahí en todo caso si la regla no está redactada con claridad va a seguir siguiendo surgiendo conflictos ¿no? señora magistrada no nos comunicaron y no nos comunicaron porque la fiscal del caso de ese caso en la que debió de solicitar el permiso es quien eleva un informe al fiscal de esta carpeta de esta investigación y le dice por si acaso la señora Nadine Heredia investigada también en tu juicio oral está solicitando permiso de salida del país ¿te comunicó? ¿no te comunicó? para nosotros eso es un elemento de convicción que presentamos al juez para solicitar esta medida de impedimento de salida ya entonces esa es la interpretación de la fiscalía que discrepa de la defensa en todo caso tendría que verificar la literalidad de la redacción o de la imposición de esa regla de conducta ¿no? sí por favor gracias gracias doctor doctor Cuba respecto de las respuestas que ha dado la señorita fiscal ¿te tiene algo que señalar? sí sobre el segundo aspecto primero la regla de conducta en su literalidad dice lo siguiente no ausentarse del lugar en donde reside ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad judicial y fiscal no dice en lo absoluto comunicar de una solicitud a resultas de lo que pueda pasar con ella dice no ausentarse del lugar donde reside entonces no se ha incumplido ninguna regla también cuando esto se ha presentado como elemento de convicción en este caso y el juez en ninguna parte ha valorado ese elemento de convicción porque él considera que no hay ningún incumplimiento tampoco ha valorado lo del control biométrico en la resolución del impedimento de salida porque él ya ha dicho que ha cumplido con el biométrico o sea los elementos de convicción que ha presentado la fiscalía esos dos no se han tomado en cuenta eso para tenerlo en claro ahora respecto a en la primera el primer tema del 295 señora magistrada le agradezco mucho esa pregunta porque nosotros se nos hizo una pregunta parecida en el debate de primera instancia y lo que yo dije es que no conozco otros casos en la jurisprudencia de repente bueno tengo apenas 11 años litigando de repente me faltan más años de experiencia no conozco un caso donde se pide impedimento de salir del país o donde se otorre en juicio oral entonces yo lo que respondí es que la literalidad del artículo 295 decía cuando durante la investigación entonces yo le dije al juez que durante el juicio oral no se podía conceder un impedimento de salida máxime si en este proceso ya ha habido impedimento de salida durante la investigación esa fue mi respuesta el juez sencillamente ha dado el impedimento de salida entonces ahora que usted lo está preguntando y le agradezco y de oficio solicito que lo tengan en cuenta considere esta defensa que no se puede pedir impedimento de salida durante el juicio oral eso es y que ya hay una comparecencia con restricciones en dos procesos donde está perfectamente salvaguardado la preocupación que tiene la fiscalía y para cerrar únicamente con esto mi patrocinada pidió un permiso para irse tres días a hacer un examen que no se puede diagnosticar en el Perú para ver un problema de tiroides lo ha dicho la técnica delgado lo ha dicho el INEM y la fiscalía tiene conocimiento de esto y en el siguiente incidente se va a debatir no sé es cierto en otro incidente será materia de análisis bien señor director de debates esas son las preguntas que tendría que hacer gracias gracias a usted señorita presidente bien no habiendo concluido la investigada procesada mejor dicho Heredia Garcón por razones de salud según indica su defensa técnica no es posible escucharlo en su derecho a defensa material por tanto damos por precluido todo tipo de debate y comunicamos a las partes que el tribunal a partir de este momento ingresa a la etapa deliberativa y la resolución que se expida a consecuencia de este debate dentro del plazo legal respectivo le será notificada en sus domicilios procesales o correos electrónicos que tengan señalado por mi parte señorita presidenta creo haber cumplido el encargo gracias doctor Medina muchas gracias siendo yo así damos por cerrada finalizada la audiencia siendo las 15 horas con 34 minutos les agradecemos por su concurrencia que tengan ustedes buenas tardes buenas tardes buenas tardes muchas gracias buenas tardes